Hola muy buenas a todos, bienvenidos a Supercarcer Mike y estamos aquí hoy para traeros un par de deportivos muy guapos que además uno de ellos es mi coche preferido y el otro el de Héctor Dentro de los que son los míos la verdad es que cumple las expectativas El MVSM y el otro es el GTR que ya lo conocéis pero lo vamos a traer Entonces lo que vamos a hacer va a ser traeros una especie de vídeo cañero, de comparativa, de sonido, de lo que cuestan los seguros, de todo esto Para saber lo que vale mantener y tener un bicho de estas características ¡Vamos a por ello! Bueno chicos aquí estamos, vamos a empezar primero con el M4 Aquí tenemos a las dos bestias de hoy, ya lo trajimos al canal para probarlo, el M4 y por supuesto nuestra bestia El BMW M4 es uno de nuestros preferidos porque a la vista está el diseño que tiene, la deportividad, este caso en el color tan especial del E46 que vimos hace dos generaciones Y bueno pues tenemos los discos perforados que la verdad que pecan un poquito en la frenada, se fatigan, lo comentamos en la review que la tenéis en el canal Gracias al paquete M Performance tenemos detalles como pueden ser la zona en fibra de carbón aquí abajo que ya encontraste con el color de la carrocería Está bastante pepino, fijaos que bonito es y que perfil, que anchuras, me encanta esta llanta que tenemos Y pues bueno el capó más marcado, el diseño la verdad que es precioso, este vehículo me encanta sobre todo los M por la estética Tenemos también un techo en fibra de carbón que mola muchísimo Y la trasera pues espectacular también, tenemos cuatro escapes que hacen un sonido impresionante que lo hemos podido ver anteriormente Pero sobre todo la estética de estos M es lo que más me mola Además pues como veníamos comentando para comentar un poquito lo que es el vehículo En temas de seguro pues aproximadamente por unos 700 euros podríamos tener un seguro a terceros Y pues es más económico que un Nissan GT-R obviamente Me diréis Mike pues hombre es un M3 tal, es un M4 perdón Pues obviamente no es tan coche como el otro Pero tenemos cosas que son más importantes como pueden ser por ejemplo que se puede usar más a diario Es menos incómodo por así decirlo, es un coche bastante confortable Y vais a echarle ahora un vistacito porque tenemos un interior que está bastante bien Fijaos que la posición, la altura del suelo no es tan baja Otra cosa importante en estos coches es la parte trasera En el M4 sí que es verdad que tenemos algo más de espacio En el GT-R la verdad que vamos muy apretados Y bueno pues como podéis estar viendo sí que caen un par de personas Más luego podemos ir regulando para echar el asiento para once para atrás con estos botones Para cuando estás sentado atrás Y es un punto a favor la verdad Su motor un 6 cilindros en línea biturbo 3000 centímetros cúbicos y 430 caballos de potencia Me mola mucho también la barra de refuerzo que viene en fibra de carbono Creo que es un buen detalle Bueno el GT-R que he comentado de él Es nuestra joya, nuestro bicho preferido Y por qué me encanta Pues que tiene una mezcla entre el super deportivo Y una pizca por así decirlo de comodidad La verdad que el coche se ve espectacular Tiene esos 550 caballos Su motor 3.8 V6 biturbo Y pues la verdad que nos encanta Es un juguete espectacular Tiene la tracción total La podemos hacer en un reparto de 65-35 Y aunque ya lo hemos visto muchas veces en el canal Pero lo voy a enseñar para que le echéis un vistazo Tenemos estos detalles tan bonitos De las taloneras en fibra de carbono Adelante igual Este alerán también espectacular De la casa de afirmanismo Y pues la entrada la verdad que es un vehículo Lo que no es tan incómodo así por así decirlo Como puede ser un Ferrari El coche sí que es verdad que es bajo Y como podéis ver Pues los asientos son bastante ergonómicos No son muy racing Son comoditos Ahora pasaremos también a probarlo Y la parte de atrás Pues poco más chica que la del M4 No hay mucho espacio Sí que es verdad que si adelante va una persona Que no es muy grande El espacio no está nada mal Como mencionamos también anteriormente en el M4 Un seguro para este GT-R Rondaría a terceros Sobre los 1.000-1.500 euros Y un seguro a todo riesgo Estaría pues sobre los 3.000 pavos El interior del M4 la verdad que no es lo mejor Del vehículo Nos gusta la deportividad Nos gusta el exterior muchísimo Pero es un poquito sobre verdad Que todos lo veníamos siempre hablando Con el M2 también Vamos a verlo por encima Tenemos fibra de carbono Que la verdad que le da ese toque chulo La pantalla multimedia aquí La cual pues bueno La verdad que esta se ve bien Tenemos el eDrive aquí para movernos por todos los menús Y la caja de cambio De 7 velocidades automáticas De doble embrague La cual pues vamos a comentar algunas cositas también De esta zona aquí en medio Tenemos aquí la cámara de división trasera Los asesores de parking Vemos aquí estos botones Que son para regular la dureza de la dirección La suspensión Y este de aquí Es para regular la transmisión Vale para que cambie antes o después Son puntos muy buenos ¿no? De este Mector Si la verdad es que dan mucho juego Poder elegir todos estos settings Al igual que los modos de conducción Que los tenemos ahí adelante a la izquierda El modo 1 y el modo 2 Ahora mismo vamos en el 1 El cual pues va configurado Os lo voy a enseñar por aquí Para que vaya en confort el vehículo ¿Vale? Si metemos el 2 Lo que tenemos es Recursividad Un mejor sonido Una mejor respuesta del vehículo A ver vamos a ponerlo Ahí lo tenéis Con más sonido Y un toque así el gas Para ver cómo va Héctor Suena muy bien Suena muy bien este M4 ¿no? Que pues bueno Vamos a ver si lo podemos escuchar ¿Vale? Como se escucha este M ¿verdad Héctor? Suena muy bien Cosas muy importantes de este M4 Los modos de conducción Que los llevamos el volante Tenemos un par de teclas ¿no? El M1 y el M2 Ahora mismo llevamos el más conservado Que lo llevamos el 1 Y en el 2 Lo ponemos Héctor ¿Qué pasa? Pues el coche se responde más El acelerador La suspensión más dura Y sobre todo el sonido ¿no? Las válvulas de escape se abren Para que tengamos el sonido más envolvente No he escuchado anteriormente ¿no? En la prueba del sonido Y bueno Nos gustan también los asientos Son deportivos Y la suspensión de este vehículo Está muy bien trabajada Porque es un vehículo Que a diferencia por ejemplo Del GTR Como veníamos comparándolo hoy Pues Puedes hacer una conducción larga ¿Verdad? Puedes hacer un trayecto largo Puedes hacer un viajecito Haciendo kilómetros Y que no es una sensación incómoda Es una posición dura Y quizás Pues tampoco no es tan baja ¿no? Porque estamos ante un coupé Pero Pero No deja de ser Pues eso ¿no? Un coupé Que no es una posición Demasiado baja Demasiado dura La suspensión Lo mejor del GTR Para nuestro gusto Es la tracción Y la deportividad ¿no? Hombre Es una bestia tremenda Y pues hombre No es un coche como para diario Como veníamos comentando Pero sí que es un coche Que se puede llevar más Digamos Cómodo Que a lo mejor puede ser un Ferrari O un Lambo ¿no? No es tan bajo En ese aspecto La transmisión La automática De 6 velocidades de doble embrague Funciona muy bien Y bueno Por supuesto También tenemos las levas de cambio Y todo este tipo de cositas ¿no? Estos detallitos que nos molan En estos coches Y sobre todo pues Hombre Una deportividad Y unas sensaciones impresionantes Un 0 a 100 muy rápido La tracción 4 ¿verdad Héctor? Que nos da muchísimo agarre Muchísimo paso por curva rápido Y un aplomo pues espectacular En comparación con el M4 Pues hombre La verdad que sí que es verdad Que es un coche que está por encima Aparte pues Quizás no tiene esa confortabilidad Que tiene el M4 Por compararlo Por compararlo de alguna manera Es un coche que nos tripa ¿no? Por su deportividad Su carácter ¿verdad? Y su raza El M4 creo que es tu favorito ¿no Héctor? Veníamos a hablar Entre los dos claro Es el coche que más acomoda A mi parecer ¿no? En cuanto a la conducción Con circulación clásica Ahí va Con circulación clásica Tracción tercera Como veníamos hablando Bueno sí que es verdad Este GT-R Es un coche Impresionante El precio Que no hemos comentado Pues el M4 está sobre los 85.000€ Y el GT-R está sobre 115 Aproximadamente 120 Depende del modelo que cojamos El interior del GT-R Nos ofrece sobre todo Lo más importante de esta pantalla Por la cual podemos ir configurando Diferentes parámetros Como pueden ser La temperatura de aceite Refrigerante De transmisión de aceites Y diferentes gráficas Que podemos ir viendo Cuando giramos aquí Podemos configurar las fuerzas G La presión de turbo Podemos ver todos estos datos Que son muy importantes A la hora de De tener un coche Como este a punto Otros detalles Pues bueno Aunque estemos un poquito de noche Tenemos una fibra de carbono mate Y un volante Que viene en alcántara En combinación con cuero Y una configuración De panel clásica Con velocímetro Y cuantas revoluciones La diferencia de precio Es tal Luego Sí que es verdad Que las prestaciones De uno y otro Son muy diferentes Es bastante más rápido El GT-R Pero bueno Ahí os lo dejamos Para que vosotros Comparéis Lo que merece apenas Y uno más cepino O uno un poquito más Modosito Más tranquilito Más de todos los días Que bueno El M4 la verdad Que también Es un pedazo de bicho Bueno Espero que os haya gustado La aventura de hoy Que os hemos traído Con esta comparativa Entre el GT-R Y el M4 Dos pedazos de deportivos El preferido de Héctor El alemán Y el capo El mío Suscribidos Si todavía no lo habéis hecho En nuestra gran familia Dejadme como siempre Un gran like Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!